Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí, baby Que te besen muy bien Nos vamos pa'l mall Me das todos los cien Sé que eres tu novio No me estáis muy bien Tú eres un fai Pa' mí, tú eres un fai Dime si salimos el weekend Todas las solteras Que se modifiquen Que salimos a gambiar Y tus luces letal Pa' tú eres la salsa Eres el pique Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Que se pongan pa'l trabajo Yo encima de ti Eh, eh Tú me dejaste el cuerpo Caliente e infierno Pero me dejaste el corazón Primo invierno Soñando que contigo te duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche quién la borra Tú me dejaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias Sin muchas cotorras Cuando estoy contigo Dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico Todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongas serio Serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero el final nadero nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora ando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando y dándole sin parar Y encima de ti Tú se mami Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar y algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y el mundo olvida la coste estallada Se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda La subo al cielo, yo sé si me salga El bonito es un marido y es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan dice ella to' los recorbates Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estoy a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estar agandirándole sin parar Que encima de mí, que encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estar agandirándole sin parar Que encima de mí, que encima de ti Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y no te veo Dime dónde estás Dime dónde estás Yo traño el bellaqueo La noche te perreo Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Ya no miré el brazo De cuando chingamos Bonitos recuerdos De cuando nos escapamos Nos comimos en el carro Al cuarto Ni llegamos Eh, eh, eh Desde que te desnudaste A mí me estás mudando Eh, 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 eh El tipo está pa' repetir Lo de tu y yo en el parkán Del hotel con un plan No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta Ser cuchillo Tú no eres monja Ni yo monaguillo Me tienes loco Ese culo te empillo Si se abre un only friend La baby se hace millo Y ella me loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ya toca Ay, me tienes mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos De cuando nos escapamos Nos comimos en el carro Al cuarto Ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que se va por dentro Sin decir nada Haciendo lo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento, mami Que te quise A ver una Barbie Muñeca princesa Y no es de madre Pero es perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También te compre Te quiero completa Te parecen calas y te quiero ver Te quiero ver Puntito solito, nos vamos a complacer A ver una Barbie Muñeca princesa Y no es de madre Pero es perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel te quiero completa Prepara ascensar la cita y te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Un secreto Un minado y lo mismo Me sentí miedo Como un anjel que me decías Un secreto Un minado y lo mismo Me sentí miedo Como un anjel que me decías Que me tenías y que papi Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí En ese vuelto que lleva por dentro Sin decir gana, aquí estoy lo lento Mimpeame de lento, aprovecho el momento Mami Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres creer De que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, no te dejamos bien Mucho, súbale Te vas a ser gorcha Te vas a ser vulgar Y cuando te lo quito Después de los party Las copas de vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves tú lo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te ves niño Yo te voy a esperar En mi cama Lo voy a celebrar Baby, a ti no me importa Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadarlo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan Tu amiga Y de septiembre hasta agosto Si no, no te dejamos bien Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver Súbelo Yo estás bien suelta 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 El que se la sepa que la canta conmigo. Yo también tengo una jifeta. Yo la tengo por la tia contra mi shorty. Te amo el miedo en la cabeza. Cuida con lo que tuve pa' la story. Y adivina que viene por ahí. Viene Juana, viene Mari. Hola baby, quiere Mari. Juana Mari, Juana Mari, Juana Mari, Juana. Hola baby, quiere un party, un comentari. Fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah. Salgo así calada y despliega tope. Porque puede ser que con el culo me ante tope. No siento dichota sin salir del bloque. Tú me quieren partír, me quieren con que. Ronta, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, por qué no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Ronta, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Ni si hay alguien que me roba. Por que no puede con mi pom 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 Turo, duro, 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 duro. Me esta liargo me gusta comerte, en todas las posiciones ponerte. Y aunque fue un placer conocerte, chingamos y ya no quiero verte Tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo Y tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo De mí no te enamores, yo no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Y ahora pincheo pa' volver a verte De mí no te enamores, también florez por condones Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora pincheo pa' volver a verte Dímelo, nene, yo Dímelo, nene, yo Dímelo, nene, yo Dímelo, nene, yo Se puso bonita pa' que lo viera, lo que sea que yo Por la puerta que te ponte ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que lo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Saliste a buscar loro cuando tenía diamantes Quisiste enamorarlas con mentiras y terminaste haciendo El perjudicado del cuento, yo te quedo Pero ahora la familia pasó, todo lo pasado se murió No vuelva por donde te puse que ella se borró el camino Y ni el destino De hacer que vuelva el camino Por la puerta que sale sola Donde llega el centro de la canción Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pego necesita Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Solita ¡Gracias!